Música En la barrona del municipio de Moyuta continúan trabajando el área de saneamiento ambiental esto para poder evitar enfermedades transmitidas por el agua contaminada Si, precisamente el compañero Isaias González se acercó a la parte de la barrona que es la comunidad que fue afectada por la salta sola Como siempre quedan secuelas y esas secuelas pueden afectar a la comunidad con enfermedades Recordemos que el agua ingresó a la comunidad, colapsaron todos los pozos y precisamente la comunidad habilitó un pozo donde se instaló la planta potabilizadora de agua Esta pues nos permite a nosotros garantizar que el agua que consuma esta población sea apta para ello, sea libre de contaminación y hasta el momento es una de las alternativas que esta pobre gente tiene Precisamente el día de ayer Bueno, nosotros estamos en este movimiento acá de... Reunido todo el personal de salud por lo que ustedes ya saben que sucedió más sin embargo vino una comisión del nivel central y se tuvo que atender precisamente para ver la funcionalidad de la planta potabilizadora de agua y esta pues está en su estado normal gracias a Dios y está sirviendo a la comunidad de la barrona Lo que pediríamos nosotros siempre es a la institución, a la sociedad civil siempre el apoyo para esta comunidad porque realmente hubieron muchas personas que perdieron todo lo que tenían y eso es con lo que lo espera la gente ya, con que uno lleve realmente apoyo económico, víveres o alimentos para ellos Gracias por ver el video